Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo infestado en Darksiders Genesis. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que derrotar a la reina de las larvas en el huracán. Lo que haremos será jugar en el nivel 12 el huracán, preferiblemente en la dificultad fácil, y acabar con todos los insectos que veremos en los tres nidos de larvas que muestro a continuación. Tras acabar con los insectos del tercer nido, aparecerá el jefe secundario reina de las larvas a la que tendremos que derrotar. ¡Suscríbete al canal! ¡El juicio ha llegado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!